Si hay una canción dentro de todo el repertorio del cantante fallecido Juan Gabriel para pasar un despecho no es otra que hasta que te conocí, pues es una manifestación de desprecio y reconocimiento de la persona que te hizo daño en una relación, lo que se ha hecho un himno por décadas desde su estreno. Y recientemente el creador de contenido Felipe Zaruma la tenía a todo volumen mientras recorría las calles de Cartagena, al menos así lo dejó ver por medio de sus historias de Instagram. El video fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, por lo que la relación por parte de la comunidad digital no tardó en llegar. La canción coincide cuando se cumplen ya varias semanas de lo que fue su separación con Andrea Valdirí, tras poco tiempo de su matrimonio que no llegó a dos años, pues es de recordar que la pareja celebró su boda el pasado 16 de abril del 2022, la cual fue catalogada en ese entonces como la boda del año. Sin embargo, el pasado 23 de noviembre, la ahora despareja confirmó que por medio de sus redes sociales que la relación que tenía había llegado a su fin meses atrás por lo que compartía con sus seguidores. Días más tarde, la velarina explicó con diversos videos lo que es su posición con respecto a lo que se dice, de ello en redes sociales sobre lo que han sido las críticas en su vida y en especial las parejas que ha tenido. De igual manera, muchos están diciendo que Andrea Valdirí fue la culpable de esta ruptura y fue la que le ha hecho daño a Saruma. Mientras eso, Saruma estaba en Cartagena, iba en su auto escuchando la canción de Juan Gabriel Hasta que te conocí. Dicen que esta sería una indirecta para Andrea Valdirí y que le estaría bastante despechado. Además de eso, se le ha visto solo. Parece que se ha refugiado en la soledad y en su equipo de trabajo para pasar esta tusa. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Los invito a que comenten y nos sigan a través de las redes sociales como Marteve.